Sí, así es, como todos los años, bueno, invitamos a toda la comunidad que se llegue frente al Palacio Municipal, el primero, vamos a realizar la vigilia, y bueno, agradeciendo siempre a todos los artistas locales que son los mismos, se suman nuevos y que quieren apoyar a esta causa. Concretamente, ¿qué grupos locales van a estar actuando, Janina? Bueno, está el grupo Claridad Natural, los chicos contra olvido, que han resurgido nuevamente, los de la clase, Juan Manuel Manrique, Hugo Villarruel, y agradecer también desde Justiniano Pose, a Marcelo Aguilar y Sergio Calderón, de Villa María, que también van a estar presentes, acompañando a sus compañeros. En realidad, o sea, lo que venimos haciendo esto, ya no es la primera vez que lo estamos haciendo la vigilia, debe ser por la quinta o sexta vez, creo que por fin hemos logrado una continuidad que nunca habíamos tenido, gracias también a la gente, de a poco se ha ido sumando, y bueno, el acto del día 2, es a las 10 de la mañana en la plazoleta de la soberanía, con la salvedad de que posiblemente sea uno de los últimos actos sobre esa plazoleta, porque a partir de ya salida la ordenanza de cuál hay otra plaza que es la que pedimos nosotros, que es la de Héroes de Malvinas, en el barrio, digamos, Malvinas. Bueno, quería avisar que, primero y principal, pedí disculpas desde el concurso literario, se demoraron los premios, pero yo voy a mencionar ahora quiénes van a tener que estar presentes. En el género poesía resultaron ganadores con el primer premio, la obra Únicos Reclamos, de José Luis Larcón, de la localidad de Jutinano Post. El segundo premio para Memorias, de la autoridad de Daniel Alberto Castrilo, de la ciudad de Leones. Y el tercer premio para la Isla Solitaria, de Verónica Licari, de nuestra ciudad. Además, en esta categoría, el jurado entregó una mención especial para la producción titulada Recordando a T, de Sonia Martínez, de Belville. En lo que respecta al género de narrativa, se entregó solamente el primer premio, que recayó sobre el cuento Pasaje a la Paz, escrito por María Isabel Clausen, de la localidad de General Roca, seudónimo MIC. Obra que manifiesta coherencia narrativa, buen nivel lingüístico y humanismo en la temática. Los restantes premios fueron declarados desiertos por no alcanzar los trabajos presentados un fin estético. Así que, bueno, ya están avisados los que en la noche de vigilia recibirán su premio de morado, pero bueno, llegó. Así que ya pedimos disculpas. Y aprovechamos esta oportunidad para invitar, desde el Ejecutivo de nuestra ciudad, hasta el mínimo habitante de nuestra ciudad, para que esa noche de la vigilia esté presente para realmente venerar y dar gloria a aquellos que quedaron en la sangre de ellos, en la turba malvinera, porque son los verdaderos pilares y cimiento de nuestra democracia tan linda que hoy vivimos.